Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Vamos a hablar de NVIDIA, la corporación NVDA que cotiza en Nasdaq, que es una de las de inteligencia artificial, le hace hardware de inteligencia artificial. Capitalización un trillón de dólares, o sea, estamos hablando de un millón de millones de dólares. El ratio precio-beneficio 100 veces, alto. Beneficio por acción, 4. Lógicamente, 4 dólares. Si tienes 416, estamos hablando de, pues tienes, la capitalización son 100 veces el beneficio, alto. El dividendo 0.16, muy bajo. Y tiene un objetivo de 623, muy alto. Complicado, ¿vale? Complicado. Aquí lo vemos, vemos aquí un gráfico, ahora veremos el gráfico. Fijaos, ha tocado los 500 y ahora está en la zona de soporte de 400. 350, luego 350, luego 300. Nos parece que está muy alto. ¿Vale? ¿Qué más tenemos aquí? Las ventas, 33.000 millones de dólares. Pequeñas. Los beneficios, 10.000 millones. El cash por acción, 6 dólares, 6,5 dólares. Muy bajo comparado con el precio. Los dividendos, 3.17. El PER, 100. Muy alto. El PER para el año que viene es 25. ¡Qué pasada! Tiene que, vamos, o tiene que bajar mucho el precio, tiene que subir mucho las ganancias. El precio a ventas, hay 31 veces el precio que contiene las ventas, 37 veces el precio que contiene el valor en libros, 64 veces contiene el precio del cash disponible por acción, y casi 100 veces contiene el precio del cash flow libre. O sea, que es todo súper alto. Es decir, nos parece una pasada. O sea, ha subido de 100 a 500. Absolutamente flipante. En prácticamente nada. Vamos a verlo aquí mejor. Estaba en 100 aproximadamente en... Estamos hablando de la semana del 9 de octubre del año pasado. Estaba aproximadamente los 110 y ha llegado a los 500 dólares. El RSI en gráfico semanal se supuso en sobrecompra, pues evidentemente cuando llegó a estos niveles de los 400 y 500. ¿Qué haríamos nosotros? Pues no tocarla ni con un palo. ¿Vale? O sea, no tocarla ni con un palo. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ha subido muchísimo. Entonces, te ha subido tanto, ha tenido una figura típica de corrección, y si pierde el 400 será el 350, si pierde el 350 se irá el 300. ¿Vale? ¿Qué haríamos nosotros? Pues esperar a que corrija, a que nos haga un suelo, y la compraríamos otra vez. Eso es lo que haríamos. Ni más ni menos que eso. ¿Por qué? Porque ahora mismo nos parece una pasada. ¿Estrategia de corto plazo? Pues es ligeramente distinta. La estrategia de largo plazo es la que hemos dicho. O sea, olvidarse de ella hasta que de alguna forma tenga un suelo a un precio, no sabemos cuál. Puede ser 300, puede ser 350, puede ser 250. ¿Vale? Es decir, hay muchos niveles de control que pueden ser interesantes. ¿Vale? Por aquí, más o menos. Tenemos aquí niveles 240, 250. O sea, tiene niveles de control más o menos interesantes. A ver, quizá el más, seguramente el más, el más mejor para nosotros podría ser el nivel de 200. ¿Vale? Aquí estaríamos hablando de los 200. Pero, o sea, tiene que bajar la sobrecompra. ¿Vale? Fijaos la sobrecompra. ¿Vale? La sobrecompra hasta aquí. No, me deja más. La zona entre los... por encima de 70. Y aquí se cae. Perfecto. Aquí nos deja. ¿Vale? Entonces, esto es una divergencia de RSI. Precios en máximos, RSI... O sea, los precios nuevo máximo, el RSI máximo decreciente. Entonces, podríamos volver a comprar cuando esté el RSI en la zona de 30 en gráfico semanal. Que es aquí exactamente tal. Entonces, esta sería nuestra zona de compra. RSI en zona de 30 en gráfico semanal. Y ya está. Cuando lo toque. ¿Vale? No hay que darle más vueltas. RSI en gráfico semanal. Cuando lo toque. Pero, es decir, es un buen proyecto. Pero ahora el precio nos parece alucinantemente alto. Trading de corto plazo. Pues ya lo tenemos claro. Oye, cuando toque esta zona de los 400... 410. Pues compras y si pierdes 400 lo vendes. Es decir, intento comprar en 410 para venderlo en 500 y si pierde el 390 lo cierro. ¿Vale? 410 a 390 son 20. 410 a 500 son 90. Pues una relación 4 a 1. Si pierdes el nivel de los 390 el siguiente control serían los 350. El siguiente control los 300. El siguiente los 250. Y el siguiente los 200. La única operación de trading que haríamos es ahí. O sea, buscando un rebote en la zona de 410. Ya está. ¿Vale? Pero el stock con 390. Eso es para lo que nos da el análisis técnico. Uno de largo plazo. Lógicamente, dejar que se mate. Esperar a que el RSI esté por debajo de 30 y ahí comprar. RSI en gráfico semanal debajo de 30, comprar. Ese es nuestro planteamiento con NVIDIA. Ya está. Es decir, es un proyecto fantástico pero ahora mismo lo vemos muy arriba. Con lo cual, pues simplemente lo dejamos que se caiga un poco sobre venta y compramos. Un abrazo y hasta siempre.